La Feria Internacional del Libro de Guadalajara sirve para muchas cosas. Sirve, por supuesto, para que los autores se encuentren con su público, para que la gente venga y compre libros, pero también para promover la cultura de las transparencias. Eso hizo el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Y su presidente, Jorge Gutiérrez Reynaga, nos platica acerca de las actividades que tuvo en esta FIL, que, entre otras cosas, su pabellón albergó al Canal 44. Pues sí, el Instituto de Transparencia estuvo muy activo en esta Feria Internacional del Libro, repartiendo información acerca de cómo hacer valer el derecho a la información. Y bueno, pues nos da mucho gusto darle la bienvenida a Jorge Gutiérrez Reynaga a este programa. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Ricardo, bueno, ¿cómo estás? José, feliz, porque el pabellón tuvo un éxito rotundo. Hemos recibido casi alrededor de 4 mil personas y han sido atendidas por todas las personas y compañeros de órganos garantes que estamos aquí presentes. Y bueno, pues además tuvieron una serie de actividades académicas en la que estuvieron promoviendo la transparencia. Que este pabellón, hay que decirlo, Jorge, fue una suma de esfuerzos coordinados, por supuesto, por el ITEI, pero se vinieron para acá también gente de otros institutos de transparencia de otros estados. Definitivamente. Mira, estuvo Jacqueline Pechal, estuvo María Marván, estuvo el Estado de México, el Distrito Federal, estuvo Guanajuato, estuvo... En fin, o sea, no recuerdo. Estuvieron todos los órganos, todos los representantes de los órganos garantes estuvieron aquí con nosotros. Tuvimos jornadas de carácter académico, entrevistas, conferencias, coloquios, en donde se trataron temas sobre el derecho de acceso a la información. Y bueno, pues como decías, personales de primer nivel como Jacqueline Pechal y María Marván del Instituto Federal de Acceso a la Información, que vinieron a hablarnos, entre otras cosas, por ejemplo, de una novedad, que es la posibilidad de defender el derecho de los datos personales, que no se haga mal uso de los datos personales, ¿no? Sí, definitivamente. En el 2012 inicia en vigor una ley de transparencia de protección de datos personales en favor o en posesión, más bien en posesión de terceras personas, como son las casas comerciales, hospitales, restaurantes, etcétera, etcétera. Y el IFAI como árbitro tendrá que vigilar que nuestros datos personales no se vean afectados por terceras personas. Y bueno, pues, ¿qué tanto la gente aquí en los pasillos, Jorge, se te acercaba o se acercó al stand para preguntar cómo hacerle para hacer uso de las herramientas que nos permiten el acceso a la información? Bueno, mira, de los casi 4.000 personas se les repartieron trípticos, libros, publicaciones que fueron aportadas por todos los órganos del país y adicionalmente tuvimos un trato personalizado, sobre todo en el tema de cómo darse de alta en el sistema Infomex a efecto de que existan preguntas vía remota. Y ahí, en ese sentido, tengo el dato de que aproximadamente 92 personas fueron las que se dieron de alta en el sistema Infomex. Hubo personas que preguntaron desde aquí, desde la Feria Internacional del Libro, vía internet, preguntaron a Aguas Calientes, a Yucatán y a Veracruz. O sea que desde la práctica se empezó a promover la cultura de transparencia también. Así es. Es muy importante que, en el caso, es muy importante que la juventud conozca el tema de la transparencia. Estuvieron, como tú te podías dar cuenta, una infinidad de escuelas en donde los alumnos pudieron acercarse al stand, acercarse con los funcionarios y servidores públicos que trabajamos en los órganos garantes, con el objeto de que conocían de primera mano qué es lo que se hace en el país y a favor de ellos. Esa es una labor cultural que es un punto toral, es algo por el cual nació el Instituto de Transparencia y esa es su función, difundir la cultura de la transparencia. Y bueno, pues la cultura de la transparencia que también tiene que ver con los libros, con la lectura, con la exigencia, ¿no? Claro. Algo que hemos platicado todos los presidentes de los órganos garantes es de que hagamos publicaciones conjuntas con el objeto de que el ciudadano tenga en su mano publicaciones que sirvan para que en un futuro sepan qué. Qué es lo que deben preguntar, cómo lo deben preguntar, qué pasa si no les entregan información, a quién deben acudir. Y ese es el sentido de todos los presidentes y consejeros y comisionados de los órganos en el país. Por lo tanto, haremos un esfuerzo para que en el 2012 el tema del pabellón de la transparencia se lleve a cabo una conferencia internacional en materia de protección de datos y sobre todo de acceso a derechos de la información pública, que como lo sabemos que es el tema de la transparencia. Que sobre el primer tema, pues ya va a estar en superboga el año que entra, ¿no? No entra en vigor esta ley en enero, pero de aquí a que se echan dar y de aquí a que nos damos cuenta, etcétera, etcétera, pues va a tardar algunos meses. Y en noviembre seguramente habrá mucho que hablar en torno a la ley de protección de datos personales. Definitivamente debe haber un avance ya sobre ese tema, porque día con día nosotros damos nuestros datos a terceras personas y muy pocas veces vemos que exista la autorización por parte de nosotros a efecto de que ellos puedan divulgar la información a terceras personas. Ellos, las empresas que tienen la información de nosotros, nuestros datos personales, domicilio, fecha de nacimiento, preferencias culturales, preferencias gastronómicas, etcétera, etcétera, permiten o obligan a la ley más bien a que protejan esos datos, que existan candados de seguridad para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de estar confiados en que los prestadores de servicios van a resguardar nuestros datos de la mejor manera. Y es algo que la gente debe saber y pues por eso va a haber una intensa difusión el año que entra. Déjame hacer una pausa en la conversación Jorge Gutiérrez Reynaga y regresamos para que nos platiques también acerca de una serie que grabamos en este mismo set que tiene que ver con la difusión de la cultura de la transparencia y que pronto usted podrá ver también en Canal 44. Regresamos. ¡Suscríbete al canal!